Hola mis cielos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Bueno, el vídeo de hoy es el primero de septiembre y por lo tanto es un vídeo bastante importante para mí y para el canal básicamente porque, por lo menos para mí, el año no empieza en enero, empieza más bien en septiembre porque de siempre ha sido como la vuelta a la rutina, el fin de las vacaciones, el volver a todo lo que solemos hacer durante el resto del año. Y por supuesto, para mí es el momento en el que empiezo a fijarme nuevas metas empiezo a empezar de cero, digámoslo así, aunque sí que es verdad que lo de fijar nuevas metas y estar al tanto de ellas, de cómo voy evolucionando y demás, lo hago todos los meses pero realmente en septiembre es como más importante. Así que el vídeo de hoy es un September Reset, voy a compartir con vosotras todo lo que yo hago y la manera en que yo me organizo para empezar septiembre de la mejor manera posible para ser productiva, para empezar con ganas, estar motivada, tener disciplina y también priorizar mi autocuidado. Así que vamos a empezar, pero antes de nada aseguraos de estar suscritas a mi canal y de activar las notificaciones para no perderos nada sobre moda, belleza y desarrollo personal. Entonces, lo primero que hago a principios de septiembre es una Everything Shower, yo la llamo así, es básicamente una ducha que incluye de todo, es decir, esto lo hago el primer día de septiembre y empecé a hacerlo el año pasado y la verdad es que es una manera de sentirte renovada y sentir que empiezas de cero, sobre todo a nivel físico. Y básicamente una Everything Shower lo que incluye es lavarse el pelo, exfoliarse, depilarse, si os depiláis con cuchilla, hidratarse la piel al máximo, el pelo, la cara, todo lo que es el autocuidado a nivel físico. O sea, no sé vosotras, pero yo cuando me meto en la ducha es como el tiempo para mí, es mi tiempo, nadie me puede molestar en ese momento. Entonces la cosa está en que ducharnos, nos duchamos todos los días, obviamente, por favor, pero lo que es la ducha tan completa en un solo día es lo que hace que sea diferente porque muchas veces pues te duchas, te lavas el pelo, te pones tu acondicionador, pero no te exfolias la piel o no te depilas o no te haces también tu rutina facial completa con tu exfoliante, mascarilla, etc. Entonces me refiero a incluir todos esos tratamientos de self-care en un mismo día y en una misma ducha. Lo segundo que me gusta hacer en septiembre es una limpieza y cambio de armario. Sí que es verdad que esto al principio, principio de septiembre todavía no lo hago porque todavía aquí, por lo menos donde yo vivo, suele hacer un poco de calor, entonces sigo usando la ropa de verano, como podéis ver, pero cuando ya se va acercando mediados, finales de septiembre y ya empieza pues a bajar un poco las temperaturas y tal, sí que es verdad que me gusta vaciar el armario, sacar todo lo que ya no quiero porque suelo hacer como un descarte de todas las prendas que ya no necesito y ya no me voy a poner. Meto la ropa de invierno y de otoño, la que me voy a quedar porque muchas veces de lo de otoño y de invierno también saco cosas que luego las vendo, las dono o lo que sea. Limpio el armario a fondo, saco todo el polvo, todo lo que ya no necesito y pongo y meto en el armario todo lo que voy a estar usando este otoño y este invierno. Y también si encontráis ropa que está rota, que está vieja, que ya pues no está en buenas condiciones, deshaceos de esas prendas porque lo primero de todo es que atraen pobreza y lo segundo es que no tiene ningún sentido acumular por acumular si sabéis que no os lo vais a poner y que ya no está en buenas condiciones para ser usado. El siguiente punto es limpieza de mails, de aplicaciones en el móvil, de fotos y vídeos en la galería del móvil, de redes sociales. Es decir, en cuanto a los mails, yo soy de esas personas y de verdad yo soy una persona muy ordenada pero en mi pasado no lo era tanto. ¿Qué pasa? Que yo por ejemplo tengo varias cuentas de email y hay una de ellas en la que tengo tantos correos de hace años que no he abierto que es una locura y de verdad eso es súper agobiante. Entonces poco a poco, aunque voy muy despacio y cada vez se me acumulan más, intento eliminar, o sea, intento elegir un día de la semana para eliminar correos que ya no necesito, que están ocupando espacio, que es un caos. Entonces, esto inconscientemente también dice mucho de nosotros, dice mucho de cómo estamos aquí, entonces es súper importante hacer limpieza, ver un orden, una claridad. Entonces, todos los mails que no queráis, que sean emails basura o lo que sea, tenéis que eliminarlos para tener también esta sensación de volver a empezar. Abrid todos los emails que no habéis leído, eliminad los que ya no necesitáis y vais a ver cómo se queda todo mucho más limpio, mucho más despejado y se ve mucho mejor. En cuanto a las fotos de la galería, más de lo mismo. Por último, capturas de pantalla que ya necesitáis, por favor, no seáis las típicas personas que tienen capturas de pantalla de conversaciones de hace, a lo mejor, 8 años y las tienen ahí por si algún día las necesitan para algo, por favor, eliminad eso porque al final es una forma de estar estancada al pasado y no es sano, no es saludable y además ocupa espacio en el móvil. Eliminad también las fotos. Yo, una cosa que he hecho este año ha sido eliminar fotos con personas que ya no están en mi vida. Sí que es verdad que al principio duele un poco y es como... Jolines, no me esperaba hace unos años que iba a estar borrando a día de hoy fotos con estas personas pero es la realidad, estas personas ya no están en mi vida y sí que es verdad que si son personas a las que todavía les guardo un cariño y no ha pasado nada, pues obviamente no las borro pero personas que ya han cumplido su papel en mi vida y ya no necesito, las elimino porque no tiene ningún sentido acumular eso en mi galería. Es una forma de volver a empezar, de decirle adiós al pasado, de pasar página y al final los recuerdos buenos y bonitos que viví con esas personas los tengo aquí, no necesito tenerlos en mi móvil. Entonces es una forma muy útil y muy efectiva de pasar página y de dejar atrás el pasado. Otra cosa también las aplicaciones, abrir todas las notificaciones que tengáis, eliminar aplicaciones que os estén ocupando espacio y que no uséis, bueno, todo este tipo de cosas. Yo soy de las personas que tienen muy poquitas aplicaciones, solo tengo las necesarias, de hecho yo como ya sabéis me encanta la moda y me encanta todo pero no tengo ni una aplicación de tiendas de ropa, no tengo aplicación de Zara, ni de Mango, ni de Pool, nada. No tengo aplicaciones que no son estrictamente necesarias en mi móvil, tengo simplemente las redes sociales que yo utilizo para generar contenido para vosotras y tengo Whatsapp y poco más. Y por último las redes sociales, eliminad por favor a todas las personas que seguís que no sabéis ni por qué las seguís, porque yo hasta hace poco tiempo seguía a gente que ni siquiera sabía ni quiénes eran, a lo mejor había intercambiado dos frases con esa persona hace cinco años y la tenía en mis redes sociales y realmente creo que es absurdo y todavía sigo haciendo limpieza porque todavía sigo a mucha gente que no sé ni por qué la sigo. No lo digo en plan mal ni porque tenga nada en contra de esas personas, simplemente porque creo que al final las redes sociales y el contenido que vemos y que consumimos nos afectan mucho a nivel inconsciente, entonces creo que es súper importante saber a quién seguimos y saber el tipo de contenido que está entrando en nuestra mente, en nuestro subconsciente y eliminar a todas esas personas que a lo mejor no nos hacen sentir bien o que simplemente no nos aportan nada y que ya no queremos ver lo que sube esa persona y empezad a seguir a personas que os inspiran, que os motivan, que os transmiten buenas sensaciones o de las que podéis aprender algo. Otra cosa muy importante y que yo admito que me da mucha pereza hacer y debería hacerlo más a menudo es la limpieza de brochas y de maquillaje en general, limpiar vuestras brochas de maquillaje porque al final eso ahí acumula muchísimos gérmenes, muchísimas bacterias, luego nos preguntamos que por qué nos salen granitos, por qué nos salen impurezas en la piel y todo este tipo de cosas y este puede ser uno de los factores que hacen que nos salgan más granos, que tengamos más problemas con nuestra piel. Entonces es súper importante desinfectar y limpiar las brochas bien y también hacer limpieza de maquillaje. Yo desde que me dedico a esto de las redes sociales recibo muchísimos productos de maquillaje y estoy súper agradecida por ello porque son productos maravillosos que me encantan y de marcas con las que nunca me hubiese imaginado que iba a colaborar. Pero sí que es verdad que desde que recibo tantos productos tengo que hacer limpieza muy a menudo de otras cosas que voy acumulando porque al final acumulo maquillaje, acumulo maquillaje y muchas de esas cosas ni las utilizamos. El maquillaje también caduca, que de eso yo me enteré hace bastante poco. Entonces también empezar desde cero con el maquillaje, guardad simplemente las cosas que sabéis que vais a utilizar todos los días o que son importantes, que tienen un valor. Otra cosa que es un reseteo de septiembre total es hacer limpieza de la habitación y cambiar las sábanas de la cama. La limpieza de la habitación al final hay que hacerlo muy 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 a menudo, por lo menos yo, para mí es súper importante tener la habitación ordenada y limpia, pero sí que es verdad que muchas veces acumulo papeles, acumulo cosas. Yo por ejemplo este año he terminado la carrera y entonces este verano me lo he tomado de relax total, me he relajado muchísimo y todavía no he tirado papeles de apuntes y cosas que ya no voy a necesitar más, que ya no me sirven. Entonces es súper importante también hacer esto para dejar atrás esa etapa, empezar una nueva etapa y por supuesto para que haya más espacio, limpieza y orden en la habitación. Otra cosa también súper importante es cambiar las sábanas de la cama, otra forma de empezar de cero con las sábanas limpitas, oliendo bien. Y esto también nos va a dar la sensación de reseteo, de empezar de cero. Otra cosa que yo hago es una lista de todas las cosas que quiero hacer más y cosas que quiero hacer menos. Es decir, si por ejemplo en agosto he visto muy poco a mi abuela, por ejemplo, o he visto muy poco a mis amigas, pues en esta lista me apunto ver más a mi abuela o ver más a mis amigas porque es algo que quiero hacer más, que me he dado cuenta que lo he hecho muy poco pero que es importante para mí y que me gusta estar con estas personas, entonces me lo apunto para estar más pendiente este mes y hacerlo con más frecuencia. También puede ser cosas que quiero hacer menos, pues quiero estar menos tiempo en las redes sociales o quiero ver menos Netflix y en cambio quiero leer más. Este tipo de cosas os las apuntáis porque esto os ayuda a ser conscientes de todas las cosas que hacéis, que no os gustan tanto, otras cosas que sabéis que deberíais hacer más, otras cosas que habéis hecho mucho y queréis seguir haciendo, como puede ser, por ejemplo, he estado saliendo a andar todos los días y quiero seguir haciéndolo porque me he dado cuenta que me sienta bien, que es bueno para mí, este tipo de cosas. A lo mejor también, yo qué sé, habéis descubierto que habéis pintado mucho este mes, que os habéis puesto a pintar y habéis pintado varios cuadros o varios dibujos, pues os lo apuntáis para seguir haciendo más de eso porque os habéis dado cuenta de que os ayuda a ser muy creativas, os relaja, etc. Otra lista que yo hago y que es súper, súper, súper importante es una lista de metas. En este caso no es sólo una, yo hago dos, es decir, una lista de metas que quiero cumplir en septiembre y otra lista de metas que quiero cumplir de este septiembre a septiembre del año que viene porque como ya os he dicho, para mí el año empieza en septiembre, entonces lo normal es hacer una lista de objetivos el 1 de enero, pero yo no lo hago en enero, yo lo hago en septiembre, entonces pues hago dos listas. La primera, metas que quiero cumplir en septiembre. Pues a lo mejor en septiembre quiero leer X número de libros, pues me lo apunto. Esto para mí es súper importante porque me da muchísima perspectiva a la hora de organizarme, a la hora de saber qué pasos tengo que dar para llegar hasta ahí. Y entonces el resto del mes y el resto del año, en cuanto a la otra lista, pues ya seré más consciente de las cosas que estoy haciendo y de los hábitos que estoy teniendo para que cuando me acuerde de esa meta que quiero conseguir decir, vale, estos hábitos y estas cosas y estas acciones que estoy tomando todos los días me están ayudando a llegar ahí o me están dejando atrás, me están impidiendo avanzar. Otra cosa que me gusta hacer al principio de septiembre es incorporar un nuevo hábito. Un nuevo hábito o un nuevo hobby, algo que lleváis bastante tiempo pensando en hacer o algo que sabéis que tenéis a hacer pero lleváis mucho tiempo posponiendo. Puede ser probar un deporte nuevo, puede ser si sabéis que deberíais hacer ejercicio y no lo estáis haciendo, pues empezar por apuntaros al gimnasio. Puede ser empezar a meditar, puede ser empezar a leer si no leéis, puede ser aprender un idioma nuevo, no sé, hay un montón de cosas que a lo mejor sabéis que deberíais estar haciendo o que simplemente os gustaría hacer, pues empezar a implementar ese hábito. Y ya veréis que si sois constantes y sois disciplinadas, de aquí a tres meses lo vais a tener muy arraigado y vais a saber exactamente qué tenéis que hacer para llegar a donde queréis llegar. Otra cosa que a mí me encanta hacer y esto es muy de romantizar mi vida es hacer un mood board con fotos de Pinterest para volver a enfocarme. Ya os he hablado varias veces del vision board, de tener un vision board con fotos que representen la realidad que queréis construir, la vida de vuestros sueños, etc. Pero aparte de ese gran vision board que lo hacéis una vez y una vez habéis cumplido todo lo que está ahí y volvéis a hacer otro, y ese es como el más grande y el que incluye las metas como más a largo plazo, es importante que cada mes y sobre todo en septiembre hagáis uno nuevo para volver a enfocaros, para no perder la visión de lo que queréis y para recordaros lo importante es que son esas metas para vosotras o incluso porque a lo mejor en un principio pensabais que queríais algo y a lo mejor habéis cambiado de opinión, ahora queréis otra cosa o queréis incorporar algo nuevo, queréis diferentes cosas, entonces es súper importante para volver a coger esa perspectiva, además para mí es súper entretenido. Así que cogéis fotos que representen todo lo que queréis este mes y que os recuerden lo que la mejor versión de vosotras mismas tendría que estar haciendo para llegar ahí. Otra cosa que yo hago es una lista de los libros que me quiero leer este mes. Yo normalmente tengo una lista de libros que me quiero leer en un año todos los que me quiero leer por ejemplo en 2023 pero sí que es verdad que he empezado a especificar un poco y a limitarlo un poco a cada mes porque si no es un poco caos entonces creo que queda como mucho más reducido pero bastante más específico también los libros que me quiero leer en un mes entonces empezando con los libros de septiembre. Por cierto, yo todas estas listas las hago en Notion que hace poco subí una historia a Instagram donde se veía que estaba apuntando mis metas de septiembre y la gente me preguntaba qué aplicación usas, etc. Yo utilizo Notion, la verdad es que me va súper bien para organizarme para temas de productividad así que os lo recomiendo muchísimo. Y como iba diciendo, hago una lista de libros hago como una búsqueda, me informo bastante sobre libros que a lo mejor ahora me apetece leer, me interesan y básicamente los apunto. Si consigo leer todos los libros que quiero en un mes, fantástico. Si no lo consigo, no pasa nada. Los que tenía apuntados para este mes que al final no me ha dado tiempo a leer los paso al mes siguiente y así sucesivamente pero nada de frustrarse y nada de agobiarse porque al final, aunque leer es importante y creo que es un hábito que todo el mundo debería incorporar en su día a día creo que lo más importante para mí por lo menos es disfrutar a mí me encanta leer, me encanta la literatura en general y para mí un libro es mejor que una película o una serie entonces también lo considero un poco de ocio al mismo tiempo que aprendo entonces si no lo consigo, si no consigo el objetivo que me había propuesto no pasa absolutamente nada y esa es la mentalidad que tendríais que tener vosotras también. Otra lista que yo hago como podéis ver yo hago listas para todo pero es que para mí es la mejor forma de organizarme otra lista que yo hago es de cosas que quiero o necesito comprar este mes y esto sobre todo es útil para organizaros con vuestras finanzas con vuestra economía y para saber más o menos cuánto dinero podéis invertir o gastar este mes yo sobre todo priorizo libros y priorizo autocuidado como puede ser cosas para mi piel, para mi skin care, para mi salud, etc. pero también obviamente tengo mis caprichos de ropa, de joyas, de cosas así también por supuesto inversiones que necesito para el canal como fue que hace poco me compré un ordenador para editar mis vídeos mejor y todo ese tipo de cosas entonces si os hacéis una lista y os apuntáis las cosas que sabéis que podéis comprar o que simplemente queréis porque son caprichos este mes vais a tener mucho más claro cuánto dinero debéis gastar cuánto dinero podéis gastar, cuánto dinero podéis ahorrar para el próximo mes, etc. entonces esto de verdad súper recomendable que lo hagáis sobre todo si estáis en un momento en el que necesitáis ahorrar dinero y ese tipo de cosas y por último otra cosa que hago es un calendario de ejercicio es decir, del ejercicio físico para organizarme y saber qué días tengo que hacer esto qué día tengo que hacer lo otro por ejemplo yo hago pilates pero también hago yoga y también salgo a andar intento hacer 100.000 pasos diarios aunque he de decir que no siempre lo hago porque muchas veces no tengo tiempo o simplemente no tengo ganas pero intento cumplir mis objetivos entonces esto también me ayuda a tener mucha claridad hago un calendario del mes y por ejemplo la primera semana pues a lo mejor lunes, miércoles y viernes hago pilates luego martes y jueves hago yoga y a lo mejor los sábados y domingos salgo a andar por ejemplo porque si no lo que me pasaba antes era que me levantaba yo siempre suelo hacer ejercicio por la mañana entonces me levantaba y era como ¿hoy qué hago? pues a lo mejor al no tener visión, al no tener claridad acababa no haciendo nada porque decía bueno mañana ya lo veo mañana ya me organizo y al final es un caos o a lo mejor hacía mucho ejercicio físico muy intenso muchos días seguidos y luego que pasaba que los demás días estaba súper cansada no me apetecía hacer nada entonces no era tan productivo como parecía entonces lo mejor es organizarte hacer un plan y una vez tienes ese plan seguirlo a rajatabla así que nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya servido que os haya inspirado que os haya entretenido y si así ha sido por favor no olvidéis darle like y suscribiros a mi canal nos vemos en el próximo vídeo un beso